¡Suscríbete al canal! Estamos jugando con Jax y lo estamos llevando contra un Tryndamere, este matchup de aquí podría llegar a ser un poco peligroso, pero lo primero que me doy cuenta es que el Tryndamere no tiene el intagónico, entre adiós largos podría yo ganarle porque puedo bloquear todos sus básicos con mi E, ahora, cosas importantes que cuando él tire la R pues yo tendré que alejarme, esa es la mejor manera de lidiar con Tryndamere. Y pues bueno chicos, si quieren más tips de ese tipo pueden suscribirse a mi canal que subo videos todos los días a las 10 de la mañana, bueno, 12 de la mañana y si no quieres perdártelo pues activa la campanita. Por aquí estaré dejando la relación grande y estaremos hablando un par de cositas del último video, de los picks que me estaban queriendo pedir, lo pueden dejar en los comentarios y cuando vea algo que sea interesante y la gente le llame la atención, estaré jugándolo pronto. Luego de esta partida voy a intentar grabar partidas en Gran Maestro o algo por el estilo, bueno Gran Maestro no, tengo por ahí una cuenta Challenger, a ver, no es mía como tal, pero se supone que podemos jugar ahí, porque igualmente estamos casi que en promo a Maestro gente y eso sí lo quiero subir en al canal para que ustedes lo vean. Y recuerden que él tiene críticos, así que pues, uy, ahí salió un crítico. Bueno, se dejó, está bien. Ok, subimos a nivel 2, nos subimos rápidamente a la cuba y le hacemos daño. Y pues poco más gente. Vengo bastante contento porque acabo de salir de terminar el cell de la Breath of the Wild que me lo pasé en stream. Y otra cosa bastante bonita es que al fin terminó el stream, gente. Es que grabar en stream... ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué se están medio flameando? Aquí no está la popi. Acá no está la popi. Vaya, vaya, vaya. La popi está allá abajo. ¿Me voy a base? ¿Por qué me voy a base ahora mismo? Porque la línea está pushada hacia mí. No va a alcanzar a pushar a la torre. Entonces lo que voy a hacer es sacarme esas botas que me van a ayudar a tener más movilidad. Mejor quiteo para alcanzarlo y también incluso para huir. Y de paso pues aprovechamos ahí para... Para tener como una ventaja en la compra porque aparte recargamos pociones. Sacamos visión de la popi también porque, por ejemplo, es verdad. No encontramos a la popi pero supimos que la popi no había estado por aquí. Porque vimos el buffo y vimos todo eso. Entonces pues sacar visión no te va a dar una kill. Es como gankear. No siempre tiene que sacar una kill pero puede sacar ventaja de otras maneras. No solo con la visión. Ok, no queremos perder minions. El acabo de usar la E, chicos. Nosotros tenemos el conquistador cargado. Ok, no pasa nada, gente. No lo hace mal. Pero bueno, como digo, tenemos aquí como un poquito de ventaja. De hecho, podemos congelar ahora. Sería lo mejor. Porque igual el Trindamere se está llevando unas runas bastante ofensivas. O sea, son unas runas de hacer un montón de daño. Y si nos descuidamos, vamos a terminar no solo fedeando, sino que perdiendo línea. Y nosotros sin ventaja. Y es justamente lo que no queremos. Por ejemplo, ahora mismo la línea está aquí. Y como la oleada no llega bajo torre, pues se quedan aquí pegándose a los minions. ¿Y qué pasa? Pues que nos da de ventaja esto. Que él pierde cada minion que se está muriendo aquí. Es un minion que él no consigue de oro. No consigue de experiencia por el cual no sube nivel. Y de paso, estoy en una situación muy inganqueable. Porque, por ejemplo, ahí la popi no me puede ganquear. Estoy casi con mi torre. Entonces podemos hacer un pequeño tradeo así. Ok. Eso no da las botas, chicos. Porque no tuvimos que flashar. Ese pequeña velocidad de movimiento que nos dieron las botas junto con las pociones. Hicieron que básicamente lo alcancemos y no tengamos que flashar. Y él ya flasheó. También otras runas que son muy buenas con el Jaxx. Que yo también la suelo jugar muchísimo. Son con la cadencia letal. Sirve un montonazo. Y Jaxx es uno de mis campeones favoritos. Lo malo es que en el alto siento que no me funciona tanto el Jaxx. Como lo viene a hacer otros campeones. Igualmente la magia del solo que uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Ok. No pasa nada. Tenemos nivel 6. No podemos ir aquí. La oleada llegó bajo torre. Él está prendo minions y me viene a seguir. Y pues nada. Tenemos aquí un montón de ventaja. No solo metimos la oleada bajo torre. La cual él ya no puede hacer lo que hicimos aquí. Entonces si no que nos vamos a base muy tranquilos. Me va a sacarlo de aquí chicos. Me va a sacármelo de aquí. Vamos a hacer este movimiento para las pociones. Recuperar potis. Y pues vamos. Como la oleada de él está bajo torre. Se ve obligado a pegarle el minion. Para no perderlo. Entonces. Como elimina rápidamente la oleada. Significa que deja más oleada del otro lado. Entonces eliminan rápidamente mis minions. Y se puchea hacia mí. Y si se puchea hacia mí. Pues él no puede congelar. Como lo estaba haciendo yo hace rato. Para congelar. Tiene que tener muchos minions más. O sea de los míos. Pero no dejar que lleguen bajo torre. Ok. Bastante bien chicos. Se le acabo de usar el. Lo puedo matar ahora. ¿Por qué lo puedo matar? Básil. No tiene el flash. Lo mismo. Lo mismo que estoy explicando ahora. No tenemos necesidad de. Eliminar la oleada. Porque pues. Se está puchando hacia nosotros. Entonces nos da tiempo. Irnos a base rapidito. Sacamos lo de aquí. Y el Tryndamere. Se nota que es un OTP Tryndamere. Porque no lo está haciendo nada mal. El tipo tradea. Y tira la E bien. Pero pues. Saben yo tengo mucha más experiencia con el Jax. Tengo años jugando a este campeón. No seguido diariamente. Pero. Es un campeón que constantemente. Le estoy como que. Alimentando. En cuanto. Al juego. ¿No? A los match. Y ese tipo de cosas. Y pues ayuda un montón. Como ven. Tengo un montón de oleadas aquí. Y él solo va a alcanzar a farmear. Un minion. Y los de aquí. Bueno. Ni siquiera los de aquí. Por ejemplo. Ahora. Perdió un minion. Perdió el otro. Y solo ha farmeado. Uno. Solo farmeó un minion. En cambio. Yo voy a farmear. Ya farmeé uno. Ya farmeé dos. Tres. Cuatro. Cinco. Entonces. Todo esto es ventaja. Que yo saco. En contra de él. Ay no. Pero claro. No hay que perder. El farmeo bajo torre. Porque si no. F. Cita. Entonces aquí se empieza a notar. La diferencia del farmeo. Y eso nos da. Un montón de oro. Entonces tenemos más daño. Más aguante. Conseguimos el ítem más rápido. Y el nivel. Se dan cuenta que yo tengo un nivel. Nivel 8. Y él tiene nivel 6. Ok. Aquí tiene la R chicos. Aquí hay un trucazo. Con Jax. Y es que podemos usar el. De esta manera. Entonces. Esperamos. Que se le acabe. Y ya está. Por ejemplo. En esa situación. Podíamos hacerlo. Porque él ya no tenía. La Q. La Q de Trindamere. Es lo que le cura. Y aparte gasta la furia. Entonces si gasta la furia. No tiene el crítico. Y gastó la E. Para entrar bajo torre. Entonces podemos hacer algo fácilmente. Como eso. De intentar baitearle habilidades. O hacerle daño. Tengo que dejarme la pared. Dice. El Trindamere me flamea loco. El Trindamere me flamea. ¿Qué le pasa? Tenía que haber flasheado hacia acá. Para que la Poppy. No me empuje contra la pared. Pero quién sabe. A lo mejor. Y me flasheaba también. Vamos a poner un signo de interrogación. Para seguir el juego. Porque pues. Me parece impresionante. La verdad es que este tipo de partidas. Me gustan. Me gustan bastante. Porque siento que son relajadas. A pesar de que son. Oro 1. O platino. No siento que sean como. La cosa tan tryhard. Que en lo alto. Pues sí que lo es. Y puede llegar a ser como un poco frustrante. En cuanto. No te salgan partidas. O sea. Pues puedes ganar. Pero no salen partidas tan interesantes. A parte de jugarlas en directo. Es muy estresante. Hay como. Como la gente. Tiene mucha expectativa sobre ti. Es como un peso de presión. Y la verdad es que cuando grabo partidas. Pues. No siento ese peso. Porque no veo a un niño rata. Ahí diciendo. Cosas de. Y chillando así. ¿Sabes? Que. Obviamente. Moles un montón. Cuidado. Toma. 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 Va a tirar el escudo, gente. No puede ser. Estaban tres en top lane. Y de paso me tiraron un araldo. Gastó la R. Gastó la R. Gastó el fantasma. Está tilteadísimo el Trindaner, loco. Está tilteadísimo el Trindaner. Bueno, gente. Ese tipo de cosas pasan. Si les ha pasado eso. Pues pueden dejármelo en los comentarios. Y bueno. ¿Qué vamos a hacer? O sea. Insultar a mi equipo por. Literalmente. No hacer absolutamente nada. Pues. No. No va a solucionarlo. Nada. Bueno. Mi equipo acaba de matar a la botlane. Y creo que van a sacar la torre de ahí. Lo cual está genial. Aquí solo me mataron a mí. Y el Trindaner sigue teniendo una desventaja tremenda. Porque. Es verdad. Sacaron la torre. Sacaron placas. Pero. Esas placas fueron divididas. Entre varios. Del equipo enemigo. José entre tres. Cada placa da 160. Así que pues nada. Vamos a. A pushar esto. Y a ver que sale. Debíamos darle con toda la Poppy. Pero. Lo que pasó es que llegó la Annie. Vamos a activar. Los cloud ataques. Él ya no tenía la R chicos. Es muy importante. ¿Qué hace acá la Lulu? Locos. Por favor. La Lulu también en top. Todo el mundo acá en top. Y bueno. ¿Qué botes me voy a sacar ahora? Pues tienen. Eh. Stunts. Stunts. Otro stun de aquí. Entonces pues. Vamos a sacar lo de aquí. Eh. Yo te recomendaría sacarte Tabby's. En una situación donde. Estás en uno contra uno. Todo el tiempo. O sea. Estás contra Tryndamere. Todo el tiempo. Pero solo contra Tryndamere. Porque las Tabby's. Reducen el daño de autoataques. Y el Tryndamere es un campeón. Que lanza muchos autoataques. Al igual que. Otros campeones. Como lo viene a ser. El Renekton. Entonces. Te sirve muchísimo. Esto de. De las Tabby's. Pero solo si. Vas uno contra uno. Todo el rato. Pero como ven. No estoy uno contra uno. Está subiendo la ANI. Está subiendo la ESTA. Pienso rotar. Entonces pues. Antes de lamentar. Bueno. Mejor. Compremos las Mercuriales. Y aparte que tenemos ventaja como tal. Uy. Cuando él tira el AR. Nos alejamos. Porque es lo mejor que podemos hacer. Pelearle cuando tiene el AR. Es imposible matarlo. Recuerden que no pueden matar al Tryndamere. Aunque tengas. El dragón. Le pongas el Ignite. Que lo comas con AR de Choca. No se puede matar al Tryndamere. Y esto acaba de ser un exterminio. Así que pues. Está bastante bien. Exterminio. Exterminio y un dragón. Vas a ponerle. Reporte. A ver que dice. A veces se enojan muchísimo. Cuando se enojan mucho. Es. Es más. Salciante. Más. Le da. Sazón a la vida. Primer dragón. Y es uno de fuego. Así que nos viene muy bien. Ya con esto aquí. Ya tenemos suficiente tanqueo. Para aguantarle al Tryndamere. Al Tryndamere al inicio. Lo está haciendo excelente. Y ahorita. Muy malo. O sea. Estaba tan tilteado. Que tiró la AR. El fantasma de la nada. De puro mero tilteo. Locos. Por eso es importante. Mantener cabeza fría. Porque. Por ejemplo. Si aquí yo me enojo de. El mid. O el top. ¿Dónde está mi jungla? ¿Dónde está mi. Mi medio? Me acaba de tumbar torre. Y allí. Y si eso pasa pues. Lo único que vas a hacer es. Ampliar esa desventaja. No solo. A nivel. Del juego. Sino. Tu juego. Por el pie. Te estás enojando. Y terminas como el Tryndamere. Y lo otro es que también. Empiezas a. A molestar a tus aliados. Vamos a rotar chicos. Ok. No. No vamos a rotar. Ya mataron a Lani. Vamos a hacer tiempo. Aquí se ve la ultima Tryndamere. Pium. 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 Como ven pues. Ya. Tanqueamos un montón. Pero es porque tenemos un montón de ventaja ahora mismo. No. Listo para la batalla. No. No. Podría flashar y tirarle la cola a Poppy Pero si hago eso me voy a morir Así que pues no quiero regalar 800 de oro Solo por rabia a la Poppy Entonces me voy a rotar Yo creo que voy a la bot lane Ya que la bot está en top farmeando Yo también tengo que farmear Recuerden que eres un laner Una línea carry Y necesitan farmeo Incluso si van tanques o algo por el estilo Muchas veces me preguntan ¿Cuál es la mejor forma de subir elo? A ver no soy el challenger Corea Pero subes elo ganando partidas Lógico Pero que tiene de más Es que lo que sucede Es que esa frase tiene mucho más que ver De lo simple que es Por ejemplo ¿Cómo amplificas esa posibilidad de victoria? No flameando porque así no Haces que tu equipo se tirate Jugando picks Carries Porque obviamente un carry Carrea Un tanque tanquea ¿Cuánto se hace hermanos? Dios ¿Algo más? ¿Se nos olvidó Alguna cosa más? Increíble Voy a sacármelo de aquí Va a 06 Mucho no puede hacer O sea tipo El tritamero tiene ni crítico Que vas a sacar hijo Si tuviera Mucho daño diría Ah bueno Lo va a borrar de dos básicos Pero es que no tiene ni el mítico Está muy atrás Y es lo que yo quería evitar En la partida Porque Por ejemplo Para un gameplay Que pueda ser como Como el trindamer ¿De qué me sirve subir El trindamer? Es que subes partidas No en gana Sí Sí man Ahorita subo una partida Donde va a 07 Seguramente Nadie lo va a ver Entonces pues Lo principal aquí es Seguramente una partida Donde salgan Cosas interesantes Una comentada interesante No tu Tu 1DQ Niño rata Que hay mucho niño rata Y eso es lo que últimamente Me tiene Un poquito saturado No en los comentarios de YouTube Siento que Es como que menos tóxico No deja de ser un poco tóxico Pero Es mucho menos tóxico A comparación De lo que vayan a hacer los directos Eso me tiene un poquito quemado Vienen hacia mí ¿Qué les pasa, locos? A ver, te calmas Estoy listo Gracias por el dragón, amigo Ya me voy ¿Qué les pasa, locos? La Poppy Voy a bot Voy a top Voy a bot Voy a top Vuelve a top Y regale el dragón Es que le da igual Dice el top Que ni le intenta Pues está tilteado Está con la mente destruida Mucho daño psicológico, gente Uy, borrado Borrado como ratoncito Hay días como Hay otros días Que no me salen las comentadas ¿Quién sabe qué tiene que ver? Quizás Tiene que ver Que no duermo bien Quizás Tiene que ver Que El estado De hipomanía Quizás Tiene que ver Alguna cosa Mental Algún estrés O que juegue el Zelda ¿Verdad? No lo sé Quizás Tiene que ver Con que juegue un campeón Que sepa jugar ¿Verdad? 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 Ok Ok Ahí bailaron chorizo Todos Bailaron Salchipapa Eso querían Todo el rato Buscándome Pues se terminaron Muriendo juntos Se terminaron Muriendo juntos ¿Me lo dejas? Muy bien Gracias Ok Me falta muy poquito Para Mi autorita No quiero vender Las posiciones Todavía Al final Pues se terminaron Muriendo los tres Por estarme buscando Todo el rato Y es que Eso es un error Chicos Perder a ayudar A la línea perdida Es de las peores Cosas que puedes hacer Lo mejor que podría hacer En una situación así Es Intentar aguantar Al Jax Y luego de eso Pues Ya lo de eso Pues ya ver Si logran Destruir ahí abajo Dale Cada vez que uso la Q Hace un flash A ver si es cierto No Se agasó Lado Le ven A ella Lástima Gente Bueno El Kayn Va a sacar Aquí abajo Pues muy bien El Kayn Terminó sacando Casi el inhibidor Y vamos a sacar Una cuchilla Por la Poppy Ok Muy bien Uy Va a sacar Esto de aquí El Heraldo Ojo Vamos a piñar Esto de aquí Que está nada De que caiga Y vamos al medio Gente Que es la única La última que falta Y ya esta partida Parece que es un Completo Y Oh no Espérate Espérate Que los acaba De borrar Los dos Y eso Que iban Siete dos Cada uno Y el Aphelios 2-5 Se los acaba De borrar Vaya Vaya Alguna vez Les dejó un top troll Como el top Miren Al inicio Está jugando bien Pero Se atribuyó Gente Exenuar Ok Pues muy bien Exenuar R de Poppy Arco escudo De todo De todo De todo Y aun así Se murió A ver si mi equipo Logra sacar Alguna cosa Chicos Porque pues Estamos aquí Perdiendo un poquito El tiempo En cuanto a Terminar la partida Porque quiero sacarlo De aquí Pero mi equipo Puede presionarlo De acá Pero sin embargo No lo están haciendo Así que lo que voy a hacer Es saltar por aquí Tomar el atajo Y venir por aquí ¿Qué va a terminar Esto de aquí? Yo creo que me voy a base Chicos Nos están quiteando Muy sabroso ¿O no? Esto es lo malo No tener robo de vida No sé si podemos Hacer algo aquí La verdad Está el balón disponible No podemos acabar Si peleamos aquí Me muero Y se lleva mucha racha Es un troleo Gente Lo que voy a hacer Es aquí Porque va a salir El dragón Digo El red Tenemos ya El estera Y el Aphelios Que está en top Pues estabas Completamente solo Y bueno La danza de la muerte Me ayuda un montón Aguantar la verdad La danza de la muerte Se me hace que está Muy broken Ahora mismo Ah queremos jugar Aatrox Aatrox también está Muy roto ¿Creen que esta Trindamera Debería ser reportado? ¿Creen que vale La pena reportarlo? Porque al inicio Estaba jugando bien Pero ahorita Está troleando mucho Y nos está ayudando Y está Pues ahí Existiendo No pueden terminar Con los minions Con el buffo Lo aturdimos Y ya está Debe estar Muy molesto Igual Tipo Ninguna persona Que esté En buen estado Pues te insulta Por chatal Así que pues nada chicos Esto fue todo el gameplay Por el día de hoy Si quieren que juegue A algún campeón Déjenmelo saber En los comentarios Y ya saben que Siempre lo estoy leyendo Y agradeciendo Muchas gracias Por pasarse el video Yo los veo En el próximo capítulo Adiós Bye 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 Gracias.